Este antiguo pueblo conserva rasgos de las civilizaciones aramea, griega, romana, bizantina y árabe. Por ello goza de fama internacional. Munir Webech trabaja como barbero en Malula. Nos cuenta algunas de las historias transmitidas oralmente sobre este histórico pueblo. Malula fue construido hace unos 7000 años. La antigüedad, cuando alguien querría casarse, el novio debía ir a las montañas y construir una cueva. Servían de residencia para los ancianos. Cuando empezó la persecución de los cristianos, estos usaron las cuevas para esconderse y protegerse. Es famoso en el mundo cristiano por sus monumentos, que incluye iglesias y monasterios que se remontan al siglo X antes de nuestra era. Esta es la iglesia de Sergio Ibaco, uno de los lugares históricos más importantes de Malula. Fue construida en honor a San Sergio y San Baco. Está situada en lo más alto de un acantilado rocoso que pertenece al pueblo. Sergio Ibaco fueron dos líderes militares de la ciudad de Sergiopolios que se negaron a regresar a su fe pagana tras convertirse al cristianismo. Por ello fueron eventualmente asesinados. El pueblo es de mayoría cristiana. Los cristianos han habitado el área desde hace siglos, junto con musulmanes suníes. Sus residentes hablan arameo o siríaco, el idioma que dio a Siria su nombre. El esplendor de las casas que cuelgan de las montañas hace que el pueblo se asemeje a un cuadro sereno y único. Un pueblo muy tranquilo, con gente maravillosa y una gran cantidad de monumentos por encima y por debajo de la tierra, que lo convierten en un digno destino. CGTN en español.